A todos los que compartimos esta lucha, que bueno, vinimos acá a almorzar, también remarcando que es un día importante para la Argentina, un 24 de marzo, o sea, el famoso Día de la Memoria, así que bueno, estamos acá presentes también, recordando a toda esta gente que por ahí no pudo hacer lo que hacemos nosotros hoy, en esta democracia, que es manifestarnos, tener una carpa, bueno, esto antes no se podía hacer y hoy, bueno, en honor a ellos también estamos acá presentes luchando. Por otro lado, ya nació formalmente la Asociación Civil que queda libre, con matrícula en trámite, tenemos, así que bueno, ya tenemos una nueva personalidad jurídica que forman parte todos ustedes, es un poco la figura formal que vamos a usar para hacer diferentes acciones, se está trabajando en materia de medio ambiente, estuvimos en Buenos Aires, hicimos un estudio del agua, muy importante que va a salir, se va a dar a conocer en una semana aproximadamente, donde bueno, vamos a tratar de frenar un poco el tema de los fluentes flacales, que son vertidos en la playa y que está contaminando, y la verdad que dieron los índices, los índices dieron altísimos de contaminación, así que bueno, el inicio también de demostrarles que aparte de la autonomía vamos a buscar cosas en el medio para que queden, en materia de medio ambiente, en materia de salud y del hospital. Así que bueno, agradecerles, vamos a seguir continuando la lucha, calculo que en Semana Santa vamos a estar presentes en la Ruta 2, no sabemos qué día, si el viernes o el martes antes que se vaya, es un lindo año político, ¿no? Hay elecciones ahora en octubre, el municipio está en crisis, todos lo saben, acá tenemos varias gente que es periodista, hay que tratar de aprovechar algo para que queden, ¿no? Y bueno, realmente estamos allá arriba y tratando de captar algo. Así que bueno, gracias a todos y le damos la palabra a Conte acá a Queden. Bueno.